hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes filtran imágenes de lisandro mesa en las últimas pidiendo ayuda minutos antes de partir amigos noticias por la medio de las redes sociales por facebook instagram se están filtrando unas imágenes de los últimos momentos de gran cantante en colombiano lisandro mesa el de la cumbia quien cara bonita tiene el hijo de tuta bueno amigos se sabe que se sabe que estos imágenes están circulando si la quieren ver nada más tienen que suscribirse a este canal y darlele a este vídeo se ven unas imágenes que vemos que sus familiares habían dado horas antes de que él falleciera ellos habían dado un reporte que se encontraba en observación en una sala amigo noticias muy grave dicen los médicos que aún seguía luchando que estaba con vida lamentablemente el reconocido músico de vallenato lisandro mesa falleció hoy a sus 86 años en vísperas navideñas amigos y según informaron medio de colombia había sido internado de urgencia principios estamos hablando de diciembre por isquemia cerebral amigos se sabe también que tras su edad amigo noticias se le estaba complicando más su enfermedad sabemos que eran 86 años una operación sabemos para él no podría aguantarla amigos él nació en piñal sufre colombia el 26 de septiembre de 1937 mis amigos mesa empezó su carrera musical en 1954 tocaba el acordeón piano guitarra el bajo el triple el 4 la tumbadora la caja la gaita lamentablemente ha fallecido esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós